¿Qué es lo que continúa con nosotros en Reporte Internacional? En más noticias, en medio de la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, deportistas norteamericanos nadaron, pedalearon y corrieron por primera vez en un triatlón en La Habana. Un acontecimiento histórico, deportistas norteamericanos nadando, pedaleando y corriendo por primera vez en un triatlón en La Habana. Tras la reciente normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, este domingo ciudadanos de ambos países compitieron juntos. Entre ellos, los estadounidenses Jim Donaldson y Robert Plant. Creo que muchos americanos quieren venir aquí y ahora los cubanos están interesados en que vengamos. Estamos deseando abrir la puerta. Creo que las compuertas están abiertas ahora. Creo que ya no se puede frenar. También se escuchó el himno nacional estadounidense, ya que dos de sus ciudadanos ganaron una competencia. Entre los 372 triatletas de 29 países que participaron entre el domingo y el sábado, 25 procedían de Estados Unidos. Como parte del acercamiento, el presidente estadounidense Barack Obama relajó este mes las restricciones y facilitó los viajes. Me gustaría que vinieran más estadounidenses por la hermandad y eso. Y aparte, que son deportistas de mucha calidad y le darían prestigio a cualquier competencia que sea aquí, le darían prestigio. La competencia tuvo lugar pocos días después de la primera visita de un alto funcionario estadounidense a Cuba en más de tres décadas. Y es que no solo el deporte está de celebración en la isla. El gobierno venezolano impidió a los expresidentes Sebastián Piñera de Chile y Andrés Pastrana de Colombia visitar en la cárcel al líder opositor Leopoldo López. Llegaron a Venezuela para visitar al líder opositor Leopoldo López en la cárcel de Ramo Verde en Caracas. Pero los expresidentes Sebastián Piñera de Chile y Andrés Pastrana de Colombia no pudieron cumplir su objetivo. Efectivos de la Guardia Nacional les impidieron la entrada. El presidente venezolano Nicolás Maduro había acusado el viernes a Piñera, Pastrana y al expresidente mexicano Felipe Calderón de venir al país para apoyar a grupos golpistas. Que no hemos venido a fomentar ni a apoyar ningún golpe de Estado ni estamos financiados por ningún dinero sucio. Hemos venido invitados por la oposición democrática de Venezuela. Tras 35 minutos de espera y negociación en la calle, se informó a los dos ex líderes que no se les permitiría realizar la visita. Iban acompañados de la esposa, la madre y el padre de López, a quienes tampoco se les permitió el ingreso. Yo le diría al presidente Maduro que si quiere ser respetado, tiene que aprender a respetar. Está previsto que ambos expresidentes junto con Calderón participen este lunes en el Foro Poder Ciudadano y Democracia Hoy, organizado en Caracas por líderes de la oposición venezolana. Tras la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman, la presidenta Cristina Kirchner informó de la desaparición de la Secretaría de Inteligencia. La presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, anunció el lunes la disolución de la Secretaría de Inteligencia. Por eso he tomado la resolución de que se disuelva esta secretaría y se cree la Agencia Federal de Inteligencia. Esta decisión llega después de que la presidenta acusase a ex agentes de un complote en su contra por la dudosa muerte del fiscal Alberto Nisman. Y en este caso del fiscal Nisman, el Poder Judicial tiene un gran desafío, un gran desafío, como lo tuvo cuando se produjo el asesinato de Mariano Ferreira. Demostrar que es posible encontrar a quien mató a alguien, que es posible enjuiciarlo con los jueces de la Constitución, que es posible condenarlo de acuerdo a lo que prescribe nuestro Código Penal y que es posible reconstruir la confianza de todos los argentinos en su poder judicial. Ya el pasado diciembre el gobierno barrió la cúpula de la Secretaría de Inteligencia, una agencia fuertemente cuestionada por organismos humanitarios. Kirchner indicó que enviaría al Congreso un proyecto de reforma del sistema de inteligencia, y como cocesiones extraordinarias del Parlamento a partir del 1 de febrero para debatirlo. También aseguró que el objetivo es transparentar el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia, por lo que su director y subdirector serán designados por el Poder Ejecutivo, pero tendrán que contar con el acuerdo del Senado. La representante de Colombia, Paulina Vega, se convirtió en la segunda mujer de su país elegida a Miss Universo, en la 63ª edición del certamen realizado en la ciudad estadounidense de Doral. Colombia ganó el Miss Universo. Paulina Vega, de 22 años, se convirtió este domingo en la segunda mujer de su país en ser elegida como la más bella del mundo. La colombiana triunfó sobre otras 87 mujeres de todo el mundo, imponiéndose al final a Miss Estados Unidos, quien debió conformarse con ser la primera finalista de la edición número 63 del certamen celebrado en Doral, Estados Unidos. Lo logré, muy feliz, y yo siempre lo he dicho, hay que ser auténticos, nunca hay que perder la esencia, y soy una persona muy espontánea, muy alegre, como lo hacemos todos los colombianos. El presidente colombiano Juan Manuel Santos reaccionó a través de su cuenta de Twitter, felicitando a Paulina Vega y diciendo que es un ejemplo para el mundo. La modelo y estudiante de negocios nacida en Barranquilla dedicó su victoria a sus compatriotas, afirmando que en su país este triunfo es considerado más o igual de importante que el Mundial de Fútbol. Vamos a un corte, regresamos, no le cambie. La modelo y estudiante de negocios nacida en Barranquilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.